Bienvenido al canal del Tegui, Relateizo, se acabó la novela de Hugo, se va a vestir de rojo, pero es rojo, pero no rojo de americano, no rojo de Santa Fe, de los leones, cuidado, que los leones ya, nada menos que Hugo Rogallega, se acabó la novela de Hugo Rogallega, Hugo Rogallega, no hay ningún acuerdo con Don Tuyo, yo creo que en Santa Fe le van a pagar más, así que se fue para Santa Fe, la noche fría de Bogotá, nada pues, suerte a Hugo Rogallega, que siempre ha sido un buen jugador, pasó por Brasil, por Brasil, por España, por Inglaterra, no pues, un trotamundo, así que, pues también es bueno, un delantero eso, tenerlo aquí en la Liga Colombiana, un man que ha marcado tanto gol en el mundo, que no sabemos cuánto huele haya marcado, pero bueno, no va para el equipo de la América de Cali, no, se acaba la novela, se va para los leones,